El que escucha Mirá de Quién te Burlaste seguido puede reconocer una sección en la que hablamos de soundtracks, de películas, ¿verdad? Donde vamos repasando algunas películas que nos gustan mucho o que son íconos, entonces vamos desmenuzando esa película a través de sus canciones y de sus soundtracks, las bandas de sonido de esas películas. Bueno, hoy dijimos, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Que venga la banda de sonido de muchas películas acá a nuestros estudios, por eso está Reservoir Songs, o parte de Reservoir Songs aquí con nosotros. Ayúdame, Incógnito. Mr. Blonde y Mr. Brown. Usted es el mismo que me olvidaba. Está bien, gracias. Mira por ahí, mira por ahí. Mi memoria dura como 30 segundos y una vez que, si no lo anoté, chao. Para el que no lo sabía, sí señoras y señores, tenemos una banda argentina que hace temas de Cuenten Tarantino, o sea, de las películas de él. Igual ahora tiene un nuevo disco con canciones originales, ¿no chicos? Así es, estamos ya desde hace 5 años haciendo el repertorio de las películas de Tarantino en un show que cubre un recorrido sobre todos los films y también proyecciones de Pulp Fiction en las que tocamos la banda de sonido en vivo mientras se proyecta la película. Ah, qué locura hermosa. Y en paralelo, hace dos años surgió la idea de trasladar toda esa experiencia musical y cinematográfica a un proyecto de canciones propio que hereda y traslada mucho de lo que veníamos haciendo con Tarantino, pero en composiciones originales. ¿Cómo arranca esto? ¿En qué momento? ¿Quién fue? ¿Fue alguno, uno solo que estaba mirando, no sé, Bastardo sin Gloria una tarde de domingo y dijo como, chey, esto, si armamos una banda, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y de unirse? ¿Son seis en total? Somos seis en total. El proceso fue muy curioso porque nosotros veníamos tocando en realidad hace unos años juntos y estábamos haciendo un show que siempre decimos que era bastante ecléctico porque mezclábamos muchos tipos de género y estilos. Y nos gustaba la idea de ese show, pero además queríamos darle un sentido, un significado. Entonces encontramos que una forma de hacer un show ecléctico donde se mezclen los géneros y los estilos podía ser también a través del cine, con un director como Tarantino, que es un cinéfilo y que además es alguien que le gusta mucho la música y que le hace un fuerte, le da una fuerte impronta a la música y dijimos, bueno, sigamos haciendo este tipo de shows, pero debemos darle este hilo conductor que además, digamos, todos nos gustan las películas, tanto las películas, la filmografía como los soundtracks. Y lo sorprendió después la respuesta de la gente porque si hay un buen curador musical, ahora se me ocurren Scorsese, de directores de cine, Scorsese y Tarantino, y además lo que tiene Tarantino es que es variado, o sea, el chabón te mete desde un Ennio Morricone, un Tano, hasta cualquier locura súper oscura de los 50 o 70. Y me acuerdo que salió el soundtrack hasta especial, el disco doble con un montón de canciones de sus películas, pero los sorprendió después ver cómo se enganchaba la gente con esto que hacían ustedes en vivo. Sí, fue interesante, digamos, lo que hemos recibido mucho a gente que le gusta el cine en particular, digamos, vienen por ahí por distintos motivos, y después es tanto porque le gusta el cine, las películas, o por la música, porque le gusta así, digamos, la cuestión musical. Y nos ha dado una grata sorpresa, de hecho, hay gente que, bueno, son más descontracturados, nos ha pasado en shows que por ahí venían vestidos como nos vestimos nosotros, o disfrazados de algún personaje. La verdad que sí, sí, fue muy buena la recepción que tuvimos. Y para el que nunca fue a un show de Reservoir Songs, ¿cómo es? ¿Con qué me encuentro si voy desde el sonido? Ya me lo puedo imaginar, pero desde lo visual, ¿con qué juegan? Desde lo visual, no es solamente la música que hacemos, sino que trabajamos mucho con lo visual. En los shows intentamos, siempre que tenemos la posibilidad de tener una pantalla con videos, imágenes, que den al ambiente. También es mucha cuestión cómo armamos el escenario. El escenario lo armamos, ponemos todas unas cintas de crimen, nos vestimos nosotros como los perros de la calle, que están con los anteojos, los trajes, todo. Y bueno, lo mismo nuestra cantante. Tenemos una cantante que se viste también acorde a las películas. Y va cambiando el vestuario. Entonces, la idea es que no es solamente vas a ver una banda de rock, sino la idea es que vayas a ver una especie de show. Es una experiencia, más que solo un show musical. Y el nombre de la banda sale de Perros de la Calle, pero tocan temas de todas las películas. ¿Cuáles tienen sus favoritas personales, sus bandas de sonido, desde Jackie Brown, Tiempos Violentos? ¿Cuál? Absolutamente. Y yo voy a empezar por el bombazo. Una de mis preferidas es Death Proof, que acabo de cumplir 10 años. ¿Qué? Una de esas que quizás son las menos populares. Las más tapadas, pero que bueno, es genial para el que le gusta el cine clase B de los 70, para el que le gustan las películas de persecución, para el que le gusta, no sé, el cine con personajes femeninos fuertes. En este caso hay muchas mujeres con personajes muy fuertes. Es una de mis películas preferidas desde ese lugar y desde el soundtrack. Death Proof es la parte dirigida por Tarantino de eso que fue Grindhouse, que era un proyecto doble, en el que también estaba V, que se me fue, de Rodolfo Rodríguez, con Planet Terror, que era muy larga si la veías toda junta y había gente que fue esperando otra cosa, pero se convirtió igual ahora en una cosita más como de tarantinesca, de culto. ¿Y tienen algo ensayado de Death Proof ahora que cumplió 10 años? Como parece un poquito, aunque sea una casita. Tenemos, tenemos, vamos en el show, tocamos muchas canciones, tocamos Down in Mexico, que es la canción que hace Vanessa Ferlito, el lap dance. Tocamos una versión... ¿Qué escena esa? Tenemos una versión de Baby Chew, que es un tema que está popularizado por los Beatles, pero que en realidad es de Bert Baccarat y que está interpretado por una banda que se llama Smith, en Death Proof. Y tenemos Shipster también, que es este... Y así. Es hermoso, es hermoso, una locura. Y bueno, la tuya, tu favorita entonces es esa, y me faltan ustedes dos. ¿Banda de sonido favorita de Tarantino? Yo no los voy a sorprender, Pulp Fiction, es una locura. A mí lo que más me gusta de Tarantino, lo que más me atrae, son sus guiones, esas pequeñas conversaciones que me parecen geniales. Por ejemplo, Pulp Fiction, cuando están entrando al principio de la película, cuando está Travolta y El Negro, no me acuerdo el nombre, que están entrando y están charlando del food massage y toda esa cuestión. Ese tipo de diálogos me parecen geniales, lo mismo con Perros de la Calle, cuando arrancan y están hablando de la cuestión de los tips, si hay que dejar una propina. Sí, la propina, en Kill Bill lo de Superman, por ejemplo, claro, todas esas cositas. A mí, yo lo que más disfruto, lo que más me atrae Tarantino son esos pequeños diálogos que tienen, son muy simples, tienen una idea que es genial. Y ese tipo de cosas son las que más me agradan, y dentro de todo eso, la que más me gusta es Pulp Fiction. Cosas que enriquecen al show, voy a meter el bocadillo, ya que estamos hablando de la escena del tip, bien acompañada por la escena, en la que conversan acerca del significado de la Ica Virgin de Madonna, que para nosotros es un clásico lado B de los shows, es un tema que efectivamente no suena en ninguna película de Tarantino, pero como la hace referencia lo tocamos. Y por supuesto, no esperen que les haga una versión ahora acá. Entonces tenemos Red Proof, tenemos Pulp Fiction, la tuya. Bueno, a mí me gustan mucho Perros de la Calle, tanto la película como los soundtracks que tienen, con el programa en paralelo, el programa radial que hacía Super K. Billis, que tenían, no sé, canciones como por ejemplo Sacking the Middle with You, que es excelente. A mí me encanta mucho eso. Bien. ¿Y por dónde le entraron a Tarantino? ¿Cuál fue la primera película que vieron? O sea, ¿cuál es su primer recuerdo? Voy a hacer la autorreferencial como para arrancar. Yo era chica cuando salió Pulp Fiction y mi mamá no me dejaba verla y me dijo, cuando cumplas 10, que faltaban meses, la vas a poder ver. Así que esperé cuando estuve en el videoclub y tenía 10 años, me dejaron verla y ahí enloquecí todavía hoy, es uno de mis directores favoritos. Yo la vi en el estreno, en el cine, tenía 18 años y estaba en primer año de la facultad estudiando publicidad. Un profesor de audiovisual nos lo mandó a ver como una referencia de cómo encarar la estructura narrativa. Nada, desde ese momento me volví fan inmediatamente y bueno, es la película con la que aquí se popularizó. De hecho, Perros de la Calle estuvo después en el cine y bueno, la vi posteriormente, pero sin duda para mí fue un antes y un después. No es que Tarantino haya inventado por ahí necesariamente cosas en el cine, pero es un popularizador de buenos recursos. Claro, sí, es como un montón de veces le dicen eso de al final, lo único que hace es agarrar cosas de cierto cine oriental. Bueno, pero es como dicen de ponerle los que critican al violonchelista Jojo más. Sí, ok, el tipo es un popularizador y sirve para que probablemente, no sé, el entendido pueda tener una opinión variada de él, pero la realidad es que sirve para que mucha gente se introduzca en un arte y eso es algo muy valioso. Sí, aparte, ese collage hecho de determinada forma para hacer un producto artístico nuevo no lo hace cualquiera, no, es distinto. Y ahora hablamos un poco del disco con canciones originales que está recién salidito. Les contamos acerca de Dogs from Hell. Dogs from Hell es un proyecto que surge alrededor de hace unos dos años, en los cuales considerábamos que si bien todavía tiene mucho por darnos lo de Tarantino, teníamos muchas ganas de trasladar toda esa experiencia, ya no llamemos musical, sino multimedia, a un proyecto propio con música original. Y de ahí que construimos este disco que tiene un concepto de álbum como tradicionalmente se pensaba en los álbumes, ¿no? Con un principio, con un final, con una intención de ser disfrutado integralmente, pero bueno, también entendemos que como son hoy las cosas, los temas por sí mismos deben tener un significado y así lo es. Y tratamos de cargar mucho este juego, ¿no? Que significa lo de Tarantino, obviamente, estamos componiendo nuestros propios personajes, o sea, mejor dicho, nuestros personajes Tarantino componen nuevos personajes para esta película y eso, bueno, lo trasladamos desde lo que es el arte de tapa a una historia ficcional que se desarrolla. O sea que Dogs From Hell es como la banda de sonido de una película que no existe. No sabemos si no existe, ¿no? ¡Ojo! Yo creo que sí existe, a mí algo escuché al respecto, leí que había una película anglo-uruguaya que se había perdido en los años 70, que se llamaba Dogs From Hell, y que, bueno, apareció en la cinta hace poco, la encontraron de casualidad en una sucesión, y, bueno, y a raíz de eso contrataron a la banda Reservoir Songs para que hicieran los soundtracks, para que le escribieran los soundtracks de esta película. Ah, ella tenía todo un entramado que conocía. Claro, claro, claro. ¿Y qué podemos escuchar de Dogs From Hell para presentarle al público ahora acá? Mira, ¿de quién te volaste? De Dogs From Hell, vamos a empezar con la canción que abre el álbum, que es Sing and Drive, y habla de todas esas cosas buenas que sucedan cuando se maneja. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A pop tune on the stream, ocean, single cloud, and step on the gas, and it's alright. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, en vivo, en rock and pop. A ver, acá, 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 en rock and pop. Daniel M., que es nuestra cantante, nuestra diva. ¿Cómo le decimos? Killer diva. Nuestra dual diva. Nuestra dual diva. Deadly diva. Y Mr. Nice Guy. Perfecto, hermoso. Bueno, los pueden encontrar en redes sociales como Reservoir Songs muy fácilmente. En Spotify, ya lo dijimos, el 22 de abril en Sala Crash Uriarte 1.271. Están las entradas a la venta ya. Los pueden buscar, los pueden escuchar. Pero nosotros les vamos a pedir, antes de despedirlos, una última canción. por favor muy bien en este caso entonces vamos a despedirnos con con algo de Tarantino y que es una canción muy 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 conocida es una escena muy conocida es una escena muy muy conocida es una escena que se baila además vamos a vuelta es una escena I love you so much I can count on the ways that I fall you girl and all you can say is not your kind they never get tired of putting me down and I never know when I come around what I'm gonna find don't let me make up your mind don't you know girl you'll be a woman So, please, come take my hand Girl, you'll need a man So, so, you'll need a man I've been misunderstood for all of my life But they're saying, girl, it cuts like knife The boy's no good Now I finally find what I've been looking for But if they did, the chance landed for sure They should leave Baby, I wanna like it It's up to you You'll be a woman soon Please, come take my hand Girl, you'll be a woman soon Soon, you'll need a man Girl, you'll need a man soon Please, come take my hand Girl, you'll be a woman soon Soon, but soon You'll need a man Impresionante, de vuelta se nos metieron Mía Wallace y Bunsen Vega acá en el estudio Muchísimas gracias, chicos Muchas gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Gracias